A través del mecanismo de seguimiento para Nicaragua, MECENI, la CIDH informó que tomó conocimiento de la situación de unos 500 trabajadores nicaragüenses de cruceros, quienes se encuentran varados en precarias condiciones económicas en territorio de Islas Caimán, quienes solicitan al gobierno de Ortega les permita la repatriación. Muy buenos días, estamos aquí en representación del grupo nicaragüenses, estamos en la isla de Caimán que queremos regresar a Nicaragua, estamos solicitando al gobierno de Nicaragua que dé una respuesta pronta y positiva al gobierno de Caimán, el gobierno de Caimán aduce de que se han estado comunicando con el gobierno de Nicaragua para una respuesta en cuanto a la repatriación de los nicaragüenses que estamos varados acá en la isla de Gran Caimán, nosotros tenemos más de tres meses en espera de una respuesta para nuestro vuelo de repatriación a nuestra patria. Nosotros estamos acá sin trabajo y estamos acá gracias al buen corazón del gobierno y las personas de las islas Caimán que nos han estado apoyando, pero en realidad queremos regresar a nuestra patria. Es un derecho constitucional que tenemos como nicaragüenses y queremos que se nos dé una respuesta pronta y positiva. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que aunque se permitió el ingreso de unos 93 con nacionales, el Estado no explicó por qué a las personas que se encuentran actualmente varadas no se les permite el ingreso al país. Además, el pasado 27 de abril la CIDH pidió información al gobierno sobre la situación de estas personas y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado. Hemos escuchado con agrado de que se ha permitido el regreso de los hermanos que están embarcados y aplaudimos esa iniciativa, pero al mismo tiempo nosotros queremos que se nos dé una respuesta positiva a nosotros también. Se acerca otro mes, otro fin de mes y nosotros queremos que se nos dé una respuesta antes del fin de mes, ya que como dije anteriormente no estamos trabajando y queremos regresar a nuestro país. El gobierno de las Islas Caimán se le notificó de que después del 11 de este mes, este mes de junio, se les iba a tener una respuesta. El día de hoy, es hasta el día de hoy que ellos aún están esperando una respuesta de parte del gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua ha solicitado de que cada uno de las personas que deciden regresar al país se haga una prueba de COVID. El gobierno de Caimán ha dicho en reiteradas ocasiones de que ellos están dispuestos a realizarnos a cada uno de nosotros una prueba de COVID para que nosotros regresemos ya con el certificado de el COVID negativo, obviamente. Entonces, estamos esperando una respuesta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.